Música Representantes del gobierno bolivariano de Aragua trabajan en los últimos preparativos para lo que será la tercera edición de la Expo Aragua Potencia a desarrollarse del 1 al 4 de octubre en los espacios del complejo ferial San Jacinto. Para nosotros es un gran reto en el contexto económico y por supuesto mostrando todas las potencialidades de nuestro gobierno nacional y gobierno estadal, está todo dispuesto, más de 5 mil metros de carpa totalmente aclimatada, área de gastronomía, área para la adquisición de bienes y servicios, un sector agrícola, un sector alimentario, el tema industrial, el tema automotriz y bueno, todo un conjunto de sorpresas que van a estar aquí del 1 al 4 de octubre en el parque de feria de San Jacinto. Serrano informó que cada sector productivo del estado será atendido a lo largo de los cuatro días de jornada. Asimismo aseguró que para cerrar la Expo Aragua Potencia 2015, el gobierno aragüeño a través de la Secretaría de Cultura desarrollará actividades culturales y recreativas. Música 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 Música